Playa Día De arenitas blancas y de piedritas doradas De palmeras ondulantes y de conchitas rosadas Son playas de margarita, mi tierra linda, mi tierra amada Perla de amor encantada, mar de la virgen bonita Playas bellas de tonos multicolores Con paisajes soñadores y reflejos de colores Ay, yo las quiero, por eso cuando me alejo Allí mi amor yo les dejo y de lejos las añoro Allí mi amor yo les dejo y de lejos las añoro Playas mías asoleadas y dormidas Nacidas de las espumas y de las olas tranquilas Ay, yo las quiero, por eso cuando me alejo Allí mi amor yo les dejo y de lejos las añoro Allí mi amor yo les dejo y de lejos las añoro Al ver entre las olas y el rumor De las playas doradas por el sol Y las aguas tranquilas de mi mar Yo quisiera quedarme y navegar Y buscar y buscar para encontrar Que en mi tierra querida y tropical Todo un mundo de amor se puede hallar Al calor de su música sensual Al ver entre las olas y el rumor De las playas doradas por el sol Y las aguas tranquilas de mi mar Yo quisiera quedarme y navegar Y las aguas tranquilas de mi mar